Una vez más y en el marco de otra jornada de extensión universitaria, fue llevada a cabo un encuentro entre coordinadores, docentes y alumnos de diferentes carreras de la UP, Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco, para compartir un evento de aprendizaje académico extracurricular. La apertura del mismo y presentación del disertante estuvo a cargo del licenciado Walter Cañete, quien dio la bienvenida a todos los presentes. El día de hoy tenemos un invitado ilustre especial, quien nos visita nada más y nada menos que desde Colombia. Él es el señor José Mario Arboleda Quintero. Él viene en representación del Consorcio para el Desarrollo Humano. Es una institución que lleva más de 15 años capacitando y dando crecimiento personal a las grandes, medianas y pequeñas empresas de diferentes rubros. A nivel Latinoamérica, viene capacitando en lo que vendría a ser el rubro de PNL, es un conjunto de técnicas diseñadas para producir cambios positivos y permanentes en las personas a corto plazo, como también a mediano plazo. Mejorando la calidad del pensamiento, también mejorando la actitud frente a los cambios, aumenta la productividad en el trabajo y una mejor interrelación personal, tanto en el ámbito laboral como personal. El señor José Mario es egresado de la carrera de Administración de Empresa, también es egresado de la carrera de Psicología, tiene diplomado en habilidades gerenciales y es especialista en Marketing. Viene realizando diferentes cursos sobre lo que es PNL a nivel internacional. Asimismo, el licenciado Mario Arboleda, quien tuvo a su cargo la ponencia, señaló que afirmar que la mente humana se ha desarrollado mucho más en estas tres últimas décadas que en toda la historia de la humanidad, es simplemente asombrosa. Pero más aún lo es, si se considera la potencialidad con que cuenta para seguir evolucionando y siguiendo exponencialmente si se la trabaja y potencia adecuadamente. Si se va a hablar del desarrollo del potencial humano que tenemos nosotros acá, cómo funciona nuestro cerebro, por qué somos así, por qué tu esposa es así, por qué tu hijo es así, por qué el profesor es así, por qué cada uno de nosotros somos como somos. Eso tiene una explicación que tiene que estar en nuestro cerebro, en cómo funciona cada uno de nuestras partes que están acá. De todas maneras, en el cerebro, pues hasta ahora lo que se ha descubierto es poco, pero ya tenemos unos avances bastante interesantes acerca del comportamiento que tenemos nosotros. Todo tiene que ver con nuestro cerebro. Lo que yo les voy a hacer acá es darles tips, para que pongan en práctica para sus estudios, en la vida cotidiana, en sus relaciones de pareja, para que se desarrollen en la sociedad, para que en la universidad también tenga mejor rendimiento, darles tips para que el aprendizaje sea mejor, para que memoricen mejor, técnicas y herramientas que pueden ellos utilizar para sus estudios. Pues no, fue la primera vez que estoy acá, aunque aquí a Paraguay ya he venido durante cinco años, repetidas, ya el año vengo dos, tres veces acá, porque trabajo con Yacyretá, con Itaipú, con el Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Copaco, empresas privadas, almacenes. Bueno, donde hayan seres humanos, ahí estamos nosotros trabajando. Bueno, yo soy administrador de empresas, estudié psicología, estudié, hice un posgrado en habilidades gerenciales, estudié marketing, hice una especialización, estudié PNL, soy de Cali, Colombia, estoy naturalizado ya mexicano, porque vivo en México, llevo 18 años viviendo en México. Qué mal le cuento, que pues ya llevamos acá cinco años viniendo a Paraguay y me han recibido extraordinariamente los paraguayos. Algunos de los temas abordados fueron los canales de aprendizaje, creencias positivas y negativas, conformación del cerebro, gimnasia cerebral, autoestima y actitud, entre otros, y fue impartida en el salón auditorio a partir de las 18.30 horas. Gracias.